Para sumar o restar fracciones usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal pero aprovechando que los números de abajo son iguales se hace todavía más fácil. Primero va el que estaba debajo una sola vez y arriba como aparece 8 más 9, 17. Ahora esta fracción se podrá simplificar, o sea ambos números se podrán dividir entre un mismo número. Pero vemos que no verdad porque 6 por ejemplo se puede dividir entre 2 o entre 3 pero 17 no así que ahí queda por eso.